pero aquí tenemos otros en plasma aquí de prajirón pero este es el noveno de la temporada pero lo cogí hace un ratito nomás un pedico de tener no sé 15 libras 14 libras por ahí un guau tenemos dos nalitos tirados porque la carne se nos acabó y aquí mira quien lo carturé le dicen verde manzana tengo unos cuantos de temporada aquí estamos mira cómo está este mar de retiro buena corriente capa sin fuego luego porque va a ser pero la costa de cosas más lindas y ya tú sabes guapiando aquí ya por lo menos ya vamos garantizando el pez ya este se lo dedico para mi cuñado en estos días cuando venga para acá vamos a nivelar para el dedo y ahí ando mera con el viejo mío me cogió un chance para tirar los cordeles hoy aquí estamos aquí pero para esto que es esa grosura estamos aquí cerquita de la costa pero en el golfo aquí estamos aquí y y y